Tu generosidad me hizo comprender el amor. Tus historias y enseñanzas de la vida abrieron mis ojos al entendimiento. Me tomaste en tus brazos y juraste estar para mí hasta el día de tu partida. Y aún luego de eso, tus palabras siguen resonando en las generaciones. Cuán puro fue tu cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!